La judería espera la confirmación de un tercer taller de empleo que continúe recuperando su esplendor. La solicitud de la Fundación de la Zona Monumental ya está hecha y solo falta conocer la comunicación oficial. Hay bastantes posibilidades y podría arrancar a finales de este año. Es de desear que se conceda este taller, lógicamente teniendo en cuenta que tenemos todavía bastante trabajo que hacer en la judería. Yo sé que hay voluntad desde luego por parte del INAEN teniendo en cuenta el resultado tan magnífico que estos años pasados. Y como prueba tenemos el proceso de rehabilitación de la judería y de otros espacios como es en el Palacio Episcopal. Y luego una labor tan importante social como es la creación de puestos de empleo. Pero bueno, yo creo que hay bastantes posibilidades teniendo en cuenta la gran intervención que se realiza hasta ahora. Probablemente se sepa algo después del verano, pero bueno, es adelantar y el deseo que tenemos desde luego que así sea. ¿En cualquier caso sería para comenzar ya a finales de este año, a comienzos del que viene, en caso de que se confirmara? Pues hombre, normalmente dentro de las normativas el hecho de que se aprobase en este año tendría que empezar antes de fin de año, lógicamente, para que entrase dentro de las partidas presupuestarias. Lo que sí se sabe es la actuación que comprendería este tercer taller. Por un lado, varias fachadas de la calle Rúa Alta de Becker y por otro, una estancia del Palacio Episcopal. La Rúa Becker está previsto que hay cuatro o cinco fachadas, rehabilitar lo que sería el lucido, nuevo lucido de fachadas y carpintería con aleros también. La Rúa Alta. Y luego hay otro proyecto que sería complementario al que ya realizamos el año pasado, complementario con lo que es el taller de restauración, que en estos momentos estaríamos hablando en el denominado piso de las monjas del Palacio Episcopal, en el que haríamos una sala multiusos que bien valdría para hacer cursos, conferencias, una capacidad de 30 o 40 personas y donde incorporaríamos también unos baños muy útiles para, desde luego, para el desarrollo de las visitas en el propio Palacio Episcopal. Y desde luego sería complementario como aula para el denominado taller de restauración del propio Palacio Episcopal. Un espacio para la restauración de bienes muebles que se habilitó precisamente en el último taller de empleo. Era un espacio que se le denomina el piso del portero, precisamente porque en su tiempo residía allí el portero de Palacio y que ya desde hace unos años se está utilizando como taller de restauración con los alumnos de la Escuela de Bienes Culturales de Aragón, con los que tenemos un convenio y en el que habitualmente vienen dos semanas un número determinado de alumnos y ponen en práctica sus conocimientos dirigidos por, en este caso, un director de obra de la Fundación Tarazona Monumental y que de alguna manera revierte en la restauración del patrimonio de Tarazona. Entonces, como comentaba, el piso este nuevo que vamos a condicionar como sala multiusos, por así decirlo, vendría a ser el aula también de lo que es el taller de restauración. El taller de empleo, además de recuperar esta zona del casco histórico de la ciudad, permite la creación de puestos de trabajo durante un año para personas desempleadas.